Ay, con lechizo Me mencionaba que yo estaba Cometiendo un ilícito liberando Las bogas, eso fue en el río Nora, en la zona libre sin muerte De, ya no me acuerdo Donde, pero las bogas Son especies Tipo 1, y la norma dice Que es obligatoria La eliminación de los tipos 2, pueden leerlo en la En la ley, en el BOE BOA, pero de todas formas Muchas gracias porque tengo que andar con más cuidado Yo no lo había sopesado Pensaba que liberar lo que sea Estaba bien Pero al parecer me equivoqué No es cosa de llegar Y liberar cualquier cosa, las especies Consideradas invasoras Del tipo 2, deben ser Sacrificadas, y en el caso De la trucha arcoiris, por lo menos en la BOA De Principado de Asturias Indica que para La trucha arcoiris es Opcional, estoy buscando una entrada Al río, estoy en Villa Viciosa Muy bonita el pueblo o ciudad Estoy en un parque que Recorre todo el río Estoy tratando de dar con un lugar Es muy probable que no esté mucho tiempo Sucede que se me quedaron La lupa en casa Traté de ingeniármelas Pero estuve por lo menos Media hora poniendo las moscas Imagínense cambiar moscas Pero le vamos a poner Empeño igual Me acordé que tenía en la billetera Una de estas lupas Algo me ayuda Pero la verdad no mucho Porque tengo que cerrar un ojo Y cuando uno cierra un ojo Perde la perspectiva 3D Y por lo tanto No le asunto al hoyo A pesar de que lo veo Bueno, en fin Vamos a buscar un lugar Donde bajar Y nos vamos a poner a pescar Estuve haciendo unas mosquitas ayer Vamos a probarla Al parecer aquí hay una bajada Vamos a probarla Lo único inconveniente Que en esta bajada Hay unas plantas Que son urticarias Y ando sin baleadores Aquí a ver A ver si se ve una bajada No sé si eran trucha o no Pero aquí está lleno de peces Y unos bien grandes Aquí hay un sector de aguas quietas No No son truchas Pueden ser robalos Estamos muy cerca del mar No sé si se van a ver en la cámara Espero que sí No quiero pisar aquí Porque Seguro me hundo Debe ser un barro Profundo Me vieron Me fue mal con los pescados No sé qué eran Pero no los pudo atrapar Además corté Tuve que cambiar Todo el bajo de línea Y en vez de anudarlo en el loop Tuve que hacer un nudo más arriba Porque no veo nada Sin lente realmente no veo nada Y para poner la mosca Finalmente puse una Porque hacer el nudo de cada una Me demoro 15 minutos A mí se me la que puse No sé si es la que quería poner No No es Pero bueno 15 minutos por nudo Estoy aquí un poquito quieto A ver si veo alguna ceba Acá el agua es bastante bajita Lo otro interesante De dejar una sola mosca Para aguas muy bajas Es bastante buena Una técnica Como esa Porque 50 centímetros de agua no hay Entonces Como en competición La distancia entre una mosca Colgando Con la otra Que tiene que ser 50 centímetros No me da A no ser que cueste mucho Baje mucho el ángulo Pero muchas veces A veces con una Uno anda mejor Deriva mejor No he visto nada cebarse Lo único que se ve En marcas de los típicos Daddy Long Legs Que son como esos Mosquitos Que arreman por arriba De la superficie No sé cómo se llaman Bueno lo que sí voy a hacer Es poner en la Mochila Lentes En los chinos Unos lentes 1.5 No valen más de 3 lucas 3 euros 3 dólares Ya Vamos a seguir pescando Vamos a ver cómo nos va Me parece que en esa sombra Estoy viendo actividad Vamos a tratar con seca Se alejó Ahora está Donde se ve ese clarito de sol Ahí anda Voy a avanzar un poquito más Voy de vuelta Llego a una sección del río Que si me meto al agua Tengo que llegar hasta los hombros Voy a salir y volver a entrar más arriba Así que Me estoy todo volviendo Porque quiero Donde está el cardumen Intentar Pescar Con una red dart A veces Que me va bien con eso Y si no Hoy día sería ese zapatero Pero está muy guapo Este río Río Linares A lo mejor En otro sector Más arriba Ya hay más truchas A diferencia De este sector Que está a unos cuantos metros Del mar Hay mucho pez Del océano Estuve revisando Pescafluvial.asturias.es Y lograron que este río A pesar que conecta con el mar No es un río salmonero Bueno, si fuera salmonero No podría estarlo pescando Porque los ríos salmoneros Se pueden pescar Solo hasta el 15 de agosto Vamos a ver si me va bien Puse la red dart Porque tiene algo de rojo A veces Que Los atrae Streamers No ando trayendo Vamos a ver si los podemos sacar Con 0,9 milímetros 0,09 No ando con típet Más grueso Pero por último Que me corten Una sola ninfa Ahí se ven las aletas Voy a posicionar No voy a quedar quieto Porque seguramente Se van a Espantar Y voy a esperar A que vuelvan Ahí se están yendo Voy a poner aquí A ver si es que habrá Alguno acá Bueno, me tengo que deshonróbalo Voy a ir por acá Y ahora Los voy a rodear La agua está fresquita No está tan helada Como En el río Bernesga O Bernesga O Bernesga Como sea Si, deshonróbalo Efectivamente Están andando Con ningún extremo En ninguna busca Grande Voy a echar una cajita Estas cosas Con algo más Potente Por si Algo Tener una oportunidad Como esta No hay caso Ya sea de un nudo Me demoro Una ternida Ya muchachos La vamos a dejar hasta aquí Lamentablemente Hoy día Si me fui zapatero No ves que Nada de nada De una voz ganada Pero bueno Si les gustó este video Si les gustó este paisaje Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Otra P1 Estoy con 009 Así que no Tampoco son muy grandes Lo bueno Lo bueno es que Te veo Un chiquichicho No me voy Zapatero Gracias Asturias Nuevamente Escuale cua Vamos Al final una variación De oreja de liebre Con acento naranja Hizo el truco Vamos a medir Ah tiene una espina En la Las de arriba Tanta y tantas Ahí se fue Gracias amiguitos Te he puesto Que se hubiera Matado Ese pescado Le hubiera sacado Una lonja De carne Lo hubiera puesto En un anzuelo Ahora estaría sacando Róbalo a lo loco Un carnívoro Los pesqueros Bueno no sé Si serán Como los róbalos De chile Pero bueno Ahí los dejo Bueno no sé Vamos a medir